Hola amigos, estamos con la guía de Warwick, este desquiciado lobesno que lo puedes jugar en la línea del varón o acechar en la jungla, así que si quieres saber todo sobre este lobesno amiguillo, pues no tomas el video y vamos a verlo. Su pasiva se llama sed insaciable y consta de dos partes, la primera de ellas es que nuestros ataques generarán también daño mágico y adicional de ello, si nuestra vitalidad está por debajo del 50%, pues el 100% del daño se nos verá reflejado en vitalidad, esta vitalidad solo será hasta cuando nosotros tengamos el 50% de nuestra vitalidad, después de ello nosotros haremos solamente el daño y ya no regeneraremos más vitalidad. Su primera habilidad se llama las fauces de la bestia, en el cual tenemos un pequeño rango de acción que cuando nosotros la activamos, pues vamos a darle un mordisco a nuestro enemigo, esta habilidad también si nosotros la tenemos oprimida, pues también haremos el daño, el mordisco a nuestro objetivo y nos colocaremos detrás de él, algo interesante de esta habilidad es que también nos ayudará a regenerar un poco de vida. Su segunda habilidad se llama caza sanguinaria y consta de dos partes, la primera de ellas es su pasiva, su pasiva marcará a los enemigos que se encuentren por debajo del 50% de vitalidad, como vemos acá, nosotros vamos a quitarle la vitalidad a nuestro objetivo y como ven se genera una marca, esa marca también una vez está el objetivo marcado, pues hará que nosotros tengamos más velocidad de movimiento cuando nos dirigimos hacia nuestro objetivo y también incrementará nuestra velocidad de ataque. Algo interesante es que cuando el enemigo se encuentra por debajo del 35% de su vitalidad, pues tanto la velocidad de ataque como la velocidad de movimiento se verán incrementadas aún más que cuando estaba por debajo del 50%. Algo adicional es que en el suelo aparecerá una línea roja o una línea que nos marcará hacia dónde está el objetivo para nosotros poderlo acechar. Algo importante de resaltar es que esta marca pasiva solamente se generará cuando nuestros aliados dejen por debajo del 50% a nuestros enemigos en su vitalidad. Por otro lado, la parte activa de esta habilidad consiste en que cuando nosotros activamos la habilidad, pues marcará al objetivo más cercano. En este caso, nuestro enemigo de práctica es el enemigo que será marcado y al igual aparecerá un rastro en el suelo en el cual nos dirá hacia dónde se encuentra. Esta marca del enemigo cercano solamente será por algunos segundos. Su tercera habilidad se llama Aullido Primigenio y como vemos cuando nos acercamos hacia una torre nos causa 200 de daño, pero cuando nosotros activamos nuestra tercera habilidad y recibimos el daño de la torre, recibiremos el 50% de daño. Tanto torres como enemigos, en el momento en que tengamos esta habilidad activa, recibiremos la mitad de daño, solamente será por un pequeño periodo de tiempo. Adicional, cuando activamos la habilidad, vamos a causar este Aullido, el cual genera aterrorizar a nuestros enemigos, lo cual hace que se desplacen un poco hacia el lado contrario donde nosotros nos encontremos. Algo interesante es que mientras nosotros la activamos, vamos a tener la reducción de daño, pero sabremos que esta reducción de daño se terminará por el Aullido que genera y por el Aterrorizar que causa este campeón. Algo interesante también es que la velocidad de movimiento de los enemigos afectados por aterrorizar también se verá bastante reducida. Algo también interesante es que cuando nosotros activamos la habilidad, también podemos volverla a aplicar para activar antes el Aterrorizar. Su cuarta habilidad y definitiva se llama presión infinita y como vemos en primera instancia tenemos un rango medio de acción en el cual nosotros nos abalanzamos hacia un objetivo, lo inmovilizamos, generamos daño y como podemos ver también nos curamos vitalidad. Algo importante de esta habilidad es que incrementa su rango de acción que como vemos se ve enmarcado dentro del círculo rojo que está alrededor de nosotros y este se verá incrementado con nuestra velocidad de movimiento. Un ejemplo de ello es que nosotros activamos nuestra segunda habilidad para marcar a un objetivo y como sabemos gracias a la pasiva incrementará su velocidad de movimiento. Al momento en que incrementa la velocidad de movimiento incrementa su rango de acción. Una vez baja su velocidad de movimiento pues volvemos al rango original de esta habilidad. Algo importante es que esta habilidad toca apuntarla muy bien puesto que podemos lanzarnos hacia nuestro objetivo y si él se mueve pues vamos a quedar en falso y nuestros enemigos nos pueden atacar a nosotros fácilmente. Así que tenemos que apuntarla muy bien o nos venderemos. Otro dato interesante es que cuando nosotros utilizamos la habilidad para atacar nuestro objetivo también podemos saltar los muros no serán impedimento para poder atacar nuestros objetivos. De forma estratégica nos servirá para tratar de robar algún objetivo como lo son los dragones. Este es un campeón que funciona muy bien más para acecho y cazar a nuestros enemigos. Una búsqueda en solitario gracias a nuestra segunda habilidad no tratemos de exponernos tantos en la TF o cuando hay gran agrupación de campeones puesto que si nos llenan de CC y nos dejan inmovilizados pues desapareceremos de la partida muy rápidamente. Estaremos demasiado expuestos su principal counter es el CC pero mientras tanto podemos utilizar nuestra segunda habilidad para ubicar a nuestra víctima. Luego nos vamos con nuestra ulti, luego vamos a lanzar nuestra tercera, luego nuestra primera habilidad y vamos a dar básicos. Si con este combo no logramos matar a nuestros enemigos pues lo mejor va a ser escapar utilizando nuestro dash pero no nos expongamos tanto en especial porque quedamos expuestos al CC y vamos a hacer una presa fácil. Bueno amigos les dejo la voy recomendada a algunos counter y recuerda que las botas son circunstanciales así que puedes utilizar las botas blindadas o las botas de mercurio. Y si te gustó este video no olvides compartir a tus amigos y a tu comunidad y recuerda que en la descripción del video están mis redes sociales donde encontrarás gente con quien jugar y nos vemos en nuestros directos de YouTube y de Twitch. Hasta la próxima Gamers. Chau.